Como manos comunes, estamos bendecidos con algunos poderes sorprendentes, nuestros sentidos. Pero el hombre con el que me encontraré puede que haya llevado uno de esos sentidos al nivel de un superhumano. Porque Juan Ruiz, en realidad, es ciego. E increíblemente, me contaron que puede visualizar el mundo a su alrededor a partir de lo que escucha. Creo que es aquí. Disculpe, busco a un sujeto llamado Juan. Soy yo. ¿Cómo un hombre ciego puede manejar una bicicleta? Uso una técnica llamada ecolocación, en la que las ondas sonoras rebotan de los objetos, como los murciélagos o un delfín. ¿Siempre lo ha podido hacer? Sí, desde que nací. Me adapté de manera natural. ¿Un hombre con una habilidad que pensé que solo existía en el mundo animal? Debo investigar esto. Sé que Juan nació completamente ciego. ¿Pero realmente tiene un superpoder? Me reta acompañarlo a dar un paseo por su vecindario. Juan parece conseguir su ruta al chasquear su lengua y escuchar el eco. Cuando las personas se quedan ciegas a una edad temprana, pueden desarrollar mejor audición que una persona vidente. Lo hacen adaptando la parte del cerebro que normalmente está asociada con la visión. Pero lo que hace Juan va más allá de eso. ¿Sabías que estaba allí? Sí, por supuesto. De alguna manera, parece que Juan interpreta las ondas sonoras para percibir objetos, tales como autos estacionados. Allí hay un auto. No existe de nuevo. Puedes ubicar dónde están las cosas. Esto es increíble. Me sorprende que Juan pueda usar este extrasentido para identificar obstáculos y conducir rodeado de ellos. Pero, ¿qué tan bien lo hará en unos alrededores menos familiares? ¿Dónde están las llaves? Ah, por favor. Yo conduciré esta vez. Sí. ¿Puedes conducir de regreso a casa? Conducir en la autopista. Para probar la habilidad de Juan, lo llevaré a las concurridas calles de Santa Mónica. Con todos los ruidos de fondo, ¿logrará Juan utilizar su extraordinario sentido para identificar objetos? Tengo algo para ti a tu derecha y quiero ver si logras descubrirlo. De acuerdo. Es un estacionamiento para bicicletas. Exactamente. Tenemos dos cosas. Sí, son dos cosas. A mi derecha, un contenedor de basura. Muy bien. Perfecto. Tenemos algo muy grande aquí. Ya lo puedes notar. Cabinas telefónicas. Sí, es increíble. No puedo creer que puedas hacer eso. A pesar de ser completamente ciego, Juan realmente puede percibir el mundo a su alrededor utilizando únicamente ondas sonoras. Los murciélagos utilizan esta técnica para cazar durante la noche y se llama ecolocación. Para descubrir si Juan realmente es un superhumano, lo estoy llevando a una cueva en las afueras de Los Ángeles para que se reúna con uno de los mejores científicos de murciélagos de Estados Unidos. Mi nombre es Daniel Browning Smith y soy un superhumano. Stan Lee, la leyenda de las historietas, me envió a Los Ángeles para conocer a un hombre que afirma usar la ecolocación al igual que un murciélago. Esto es increíble. Después de convencerme de su habilidad... Cabinas telefónicas. Quiero ver si el poder de Juan de usar la ecolocación impresiona al experto en murciélagos, Paul Ford. Hola, tú debes ser Daniel. Y tú debes ser Paul. Paul Ford, un gusto en conocerte. Hola, Paul. Gusto en conocerte. Igualmente. Trato de descubrir por qué Juan puede utilizar la ecolocación. ¿Cómo funciona en el mundo animal? Los murciélagos tienen dos maneras de producir sonidos. Una de ellas es usando la laringe como tú y yo y hacen sonidos como los que nosotros hacemos al hablar. Y hay otro grupo de murciélagos que chasquean sus lenguas y producen señales de banda ancha como... Al chasquear con sus lenguas. Esas ondas se reflejan en los objetos, en insectos, árboles, edificios, rocas o paredes. El eco regresa en forma de una onda sonora y el murciélago calcula la distancia con base en el retardo entre el impulso saliente y el eco que regresa. Es exactamente lo que hace Juan. ¿De verdad? Noto que a Paul le entusiasma estudiar a su primer murciélago humano. Juan se adentra en la oscuridad, utilizando solo los chasquidos de su lengua para guiarse. Suena como a una cueva de 5 a 6 metros de ancho. Eso es correcto. Y parece que el techo se vuelve más bajo, a mi izquierda. Así es. Increíble. Hay una vía por allá y otra por allá. Es asombroso. A Paul le impresiona que los ecos de los chasquidos de la lengua de Juan le permitan trazar el mapa de sus alrededores. Increíble. Y de hecho, también noto que aquella pared tiene una curva. Exacto. Ya estamos afuera. Juan, eso fue realmente asombroso. No sabía qué esperar, pero quedé muy impresionado. Tú me demostraste el día de hoy que quizás otros humanos podrían aprender a usar sus sistemas auditivos para detectar objetos y para orientarse. Podrían usar la ecolocación. Si pudiéramos darte alas para que volaras. No. Ahora tengo una prueba final para desafiar el supersentido de Juan. El lugar es un estacionamiento desierto en el centro de la ciudad, al que Juan nunca ha ido. Lo reté a pasar haciendo zig-zag por un recorrido lleno de giros agudos y espacios estrechos, utilizando solo la ecolocación, conduciendo su bicicleta hasta encontrar la salida. Aquí estamos. Muy bien, hagámoslo. De acuerdo. Primero, Juan debe serpentear a través de tres autos estacionados. Los murciélagos necesitaron millones de años para desarrollar el poder que Juan utiliza. Desde su nacimiento, su cerebro desarrolló la increíble capacidad de convertir instantáneamente los sonidos en imágenes. Condujiste a través de esos autos como si los pudieras ver. Y utilizando este supersentido característico de los murciélagos, Juan delinea el recorrido. A medida que nos adentramos más en el estacionamiento, los chasquitos de la lengua de Juan resuenan en todas las superficies rígidas, estimulando su sistema de orientación mientras se dirige cuidadosamente al próximo reto. Será bien estrecho, pero lo estás haciendo bien. No puedo creer que hayas pasado entre esos dos autos. Increíblemente, Juan esquivó los obstáculos que le puse y logra atravesar el estacionamiento utilizando solo la ecolocación. Me parece fascinante que lo hagas exactamente de la misma manera como lo hace un murciélago en la naturaleza. Llevaste la audición a un nivel superhumano. Y eso es realmente increíble. Puede parecer que es una historieta de ficción, pero en la realidad, los seres humanos efectivamente pueden desarrollar superpoderes como la ecolocación. ¿Quién será el próximo individuo increíble? Ahora Stan me envió a investigar a un hombre, cuyo cuerpo se rumora que posee un poder superhumano. Casi todas las historietas muestran a un personaje con una fuerza increíble. Pero oí que este hombre podría ser la persona más fuerte del planeta. Voy camino a Texas para averiguarlo por mí mismo.